Duquesito. Duquesito. Quis, quis, quis. Duque, vine, duquesito. Quis, quis. Quis, quis le dices. Sí. Besito, besito. Le hablas en inglés. Sí, es que yo hablo mucho inglés. Pues toda la vida he ido a strascurar de inglés. No me ha servido de nada, pero he ido toda la vida. Aquellito, Duquesito. Para llamar al perro. Tenía muy claro todo, que me iba a quedar este perrito. Es que es... Es muy grande, ¿no? Mira qué patas. Tiene unas patitas más monas y es más guapo, Duque. Lo quiero mucho. Aunque mi padre diga que es feo, Duques. Guapo, guapo, guapo. ¿A que sí? Guapo, guapo. Y cariño. ¿Qué pasa? ¿Que no te quieres estar quieto ya? Qué bruto que es. Bueno, a ver qué os parece mi pequeñín. A ver, enséñate a cámara, muestra de cámara. ¿Qué te parece mi pequeñín? Guapo. Y este es el que se tiene que quedar aquí de perro guardián. Este es ese... No, ya he decidido que voy a hacer cambio. Este se va a quedar con las ovejas. Y me van a criar un perro insípido y a poder ser con muy mala hostia para estar aquí de guardián. Y al que entre que se lo coma. Como Beethoven. Bueno, Beethoven no se come a nadie, pero... Que mejore la genética y que se coma. Me van a criar uno porque este ya he visto que no voy a salir de él. Entonces este, pues para las ovejas. Y el nuevo, malo. Ya os lo enseñaré, pero no lo tocaremos. ¿Por qué hay que tener aquí un perro guardián? Para que no entren los ladrones. Porque ya sabéis que... Eh... Gusta mucho ir a robar a corrales de ovejas. Entonces, pues... A ver, que un perro que si quieren entrar igual van a entrar. Pero... A poder ser... Que eviten el paso. Y este, pues guardián de ovejas. Oye, que también es importante, eh. Que también necesitamos un perro grande. Pues porque al final... Eh... También hay fauna por ahí que no tendría que acercarse a las ovejas. Y este, pues para eso. Hombre. Eh... Respeto hará el tío. Será grande. ¿A que sí? Patis. Patitas. Este año llevamos un año muy malo de perros. Eh... Ya sabéis la del Beethoven, la de Bespin y la última fue la de Pichón. Pichón... Bueno, se pasó un jabalí por las ovejas. Fue. Porque mis perros, pues... Van contra los jabalís. Hacía unos días que mataron uno. Pero este, pues era muy grande y ya nunca más volvió a aparecer. No lo hemos encontrado por ningún sitio tampoco. Entonces, no sé... No sé dónde estará, pero vamos, después de tantos días, pues ya... Está claro que... Otro menos. ¿Los jabalíes van a las ovejas? Pues sí. Los jabalís van a las ovejas. ¿Y se las pueden comer? No. Matarlas no. Un jabalí no mata a una oveja vieja. O sea, a un cordero recién nacido sí, porque se los pueden comer. Lo matarán. A las ovejas no les harán... No irán allí para hacer nada. Simplemente, pues yo qué sé, pues... O porque tengan su vida de pasada por allí. O porque vayan a comer allí y hay abellotas, lo que sea, iban a las ovejas. Pero vamos, en resumen, que lo... Pues que era un... Mi padre lo vio que era un jabalí muy grande y el perro, pues eso, se fueron con el jabalí y ya no volvió. Y los otros volvieron. Pues al palomo, por ejemplo, vino que le rajó... Que le rajó los huevos. Todos. Y... Pero por lo menos está vivo. Pero bueno, pues este... Pues este estará por pichón. Y... Y uno más grande habrá de estar por Beethoven. Al final, pues es que... Los perros que tengo más tienes no es que solo los tenga porque me gustan. Simplemente los tengo por su función. Y a ver... Y eran dos perros... Pues es que eran los dos mejores. Siempre pasa lo mismo. Cada uno en su trabajo, pero eran los dos mejores. A ver, cariño. Vale, ya. Pesado. Quieto. Oh, pues ya empieza a hacer bulto. Con que eso... Necesito dos perritos. Quieto, cariño, va. Siempre quieres venir encima mío y ahora que te tengo no quieres, ¿eh? Dame un besito. Ay. Con que... Pues eso. Este se va a quedar para ovejas. Esperemos que sea como papi pichón. Porque encima es hijo de pichón. Eh... Y el otro que falta, a ver si es como Beethoven. Ahora. Te seguirán viendo en próximos episodios, ¿eh? Y... Tío... 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 ¡Gracias!